¿Qué es la asociación Proyecto Caribe? ¿Qué es la asociación Proyecto Caribe? Me ha tocado en su momento ser el coordinador de lo que es el informe alternativo sobre derechos económicos, sociales y culturales y presentarlo ante la Comisión de Eliminación contra el Racismo en Naciones Unidas. Varias veces me ha tocado intervenir personalmente ante el grupo de trabajo de afrodescendientes en Naciones Unidas en lo que corresponde a Costa Rica, no solamente a nombre de la asociación Proyecto Caribe, sino a nombre de otras organizaciones. Fundamentalmente en esa línea, así brevemente. Hay mucho más, pero así brevemente. Bueno, en mi caso he estado trabajando en el proyecto que se titula Del Olvido a la Memoria, que fue un esfuerzo conjunto entre la Universidad de Costa Rica y la UNESCO, como resultado de una demanda de líderes afrocentroamericanos que planteaban la necesidad de que los jóvenes contaran con información sobre su pasado. Yo siempre he dicho que en esa reunión fue la primera vez en que yo escuché a un grupo de personas exigiendo y reivindicando el derecho a tener su historia, nuestra historia, que es una historia que ha sido invisibilizada o negada en los textos oficiales de historia. La colección es un proyecto quijotesco porque es un proyecto que da cuenta de la historia, de la presencia afrodescendiente en todo Centroamérica, es un proyecto regional. Y como proyecto regional fue escrito por un conjunto de investigadores, no es de mi autoría. Yo lo que hice fue coordinar a los diferentes investigadores, que es algo así como tratar de coordinar a un grupo de gatos en medio de una gran avenida, porque lidiar con académicos, queridos colegas, nunca es fácil, sobre todo cuando escriben en lugar de diez páginas, cien o quinientas. En cada fascículo encontramos en ochenta páginas, síntesis en ochenta páginas, que originalmente eran textos de mil páginas. Y es un proyecto exitoso en la medida en que no terminamos peleados, sino que todos terminamos más bien siendo excelentes amigos. Y se han repartido por todo Centroamérica, se han utilizado con docentes, se han dado capacitaciones en todos los países, en Guatemala, en Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y creo que se han capacitado a unos cuatro mil o cinco mil docentes, con el esfuerzo y el apoyo obviamente de Queen Zuncan, que ha sido también padrino importante de este proyecto. Con Carlos hemos tenido una hermandad de mucho tiempo. En algún momento me acuerdo que estuve a punto de desistir y Carlos estuvo muy atinadamente en el lugar correcto y empujó para que termináramos este proyecto, que está compuesto de diferentes volúmenes y digamos que tiene como novedad en que hay un volumen que tiene que ver con África, porque nuestra historia afrodescendiente arrancó en tierras africanas. Y muy importante, el volumen número cuatro, que tiene que ver con literatura. Son pequeños cuentos, extractos de artículos, de cartas, de novelas, escritas por africanos durante el largo y duro periodo de la esclavitud. Siempre se ha pretendido, se ha creado la ficción ideológica de que los africanos estaban aplastados por el sistema. Este volumen demuestra que no es cierto, de que incluso en los momentos más duros fueron creadores de poesía, creadores de historia, creadores de narraciones, que son narraciones alternativas a los discursos oficiales. Y son pequeños cuentos que se pueden leer en clase con los alumnos. Y el volumen último, el quinto, tiene que ver sobre nuestra herencia afrocaribeña y que da cuenta de lo que ocurrió en el siglo XIX y que heredamos en el resto, en todos los países de Centroamérica y que la última gran migración impregnó y dio vida a la diversidad cultural afrocentroamericana.